Hey mis chucas aquí es Steven Play un nuevo video para el canal Y en el día de hoy les traigo un video del antes y después de los compas Pero esta vez en los logos Aquí vamos a ver quienes son los olds de esta comunidad Y ahora si vamos con el video ¡Suscríbete al canal! Y dime ahora ¿Eres de los olds o de los nuevos? Y hasta aquí el video del antes y después de los compas Versión logos Déjame tu pedazo de like y también suscríbete Ya que estamos subiendo videos todos los días Y no te olvides de activar la campanita Para que te notifique todos los videos que vayamos subiendo Déjame en los comentarios que otra versión quieres Por ejemplo, esquí de Minecraft especiales o setups Etcétera Yo soy Steven Play y hasta la próxima Adiós 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 Adiós